Música Ayacucho tiene una historia milenaria desde hombres en América, es donde nace el Perú, es el eslogan que nos acompaña. Ayacucho, conocida como la ciudad de las iglesias, alberga invaluables testimonios de la cultura peruana y el arte popular. La ciudad también es testigo del nacimiento de la patria y sede de históricas joyas arquitectónicas que ansían recuperar su valor para todos los ayacuchanos. Originalmente nombrada como Alameda Marqués de Val de Lirios, luego Alameda Bolognesi y ahora reconocida como Alameda de la Independencia, este espacio público está situado al sur del centro histórico de Ayacucho. Sus dos arquerías conmemorativas en el barrio de Andamarca son consideradas Patrimonio Cultural de la Nación y tras años de descuido, han sido restauradas gracias al compromiso del municipio provincial de Huamanga y la asistencia técnica de Proinversión. Entendemos el valor simbólico como patrimonio histórico de esta importante Alameda, es un lugar de concurrencia amplia de la ciudadanía huamanguina, un espacio público que aparte de tener el valor histórico, también cuenta con un afluente que es el río Alameda. El reto en este proyecto fue restaurar la Alameda a su aspecto original, un delicado trabajo que abarcó el mejoramiento y ampliación de las arquerías, puentes peatonales, alumbrado público y el entorno paisajístico en su totalidad. Esta obra tiene dos arquerías principales, una arquería norte de 1810, este proyecto ha contado con la participación de especialistas en la rama de restauración, hemos tenido la suerte de contar con uno de los mejores restauradores de piedra del continente, el ingeniero Carlos Cano que nos ha acompañado en toda la obra. La recuperación de la Alameda Marqués de Valdelirios ha sido financiada por las empresas Transportadora de Gas del Perú, TGP, y el Grupo AGE, de origen ayacuchano. De nuestro lado empresarial, nosotros aportamos el financiamiento, encontramos este espacio de lo más interesante, porque somos grandes admiradores de la cultura ayacuchana, y va a permitir afianzar justamente la memoria que es tan relevante para nuestro país. El proyecto demandó un financiamiento de más de 7 millones de soles, y fue realizado mediante el mecanismo de obras por impuestos. Bajo esta modalidad creo que vamos a seguir esta senda, porque está dando resultados con rapidez y sobre todo garantía, que es la calidad de las obras que se ejecutan. Tras arduos meses de trabajo, la obra esta próxima será entregada a los ciudadanos. El desafío ahora es conservar la nueva Alameda, un monumento histórico que es ejemplo de la identidad ayacuchana, y ahora del trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú